Todos los días cientos de personas extravían objetos en aeropuertos. El de la Ciudad de México no es la excepción. Mire lo que encontramos. En el ajetreo diario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, alrededor de 6.000 objetos son extraviados cada mes por sus dueños, en todos los rincones de ambas terminales. Durante la última década, la unidad de objetos olvidados ha acumulado al menos 161.567 objetos que por una u otra razón se perdieron en el camino. Pues a veces es por las prisas. Les piden las aerolíneas un mínimo de dos horas, pero terminan llegando con media hora. Y entre sus carreras, ir, venir, y si traen algo más que las manos o por... no sé. Entre otras cosas, este pequeño cuarto alberga decenas de maletas, carriolas, aparatos electrodomésticos, computadoras, celulares, consolas de videojuegos, audífonos, relojes, plumas, artículos de arreglo personal como perfumes, cremas, barnices de uñas, repelentes, talcos, lentes y bisutería, así como dulces, comida enlatada, termos, veladoras y hasta dinero en efectivo. Incluso hay credenciales de lector. Todas estas se extraviaron solo este fin de semana. En noviembre, 6,173 objetos fueron encontrados por personal de seguridad del aeropuerto. De estos, 28 artículos fueron entregados en el momento a sus dueños. 504 regresaron a sus propietarios días después y 5,605 continúan en resguardo. Entre los objetos más peculiares destacan algunos juguetes sexuales, además de urnas con cenizas mortales que muy probablemente fueron abandonadas en las salas de espera por problemas de documentación. Para realizar el reclamo de un artículo, el propietario debe demostrar su legal propiedad con documentos o un escrito detallado sobre el mismo. Los objetos extraviados permanecen en el almacén durante 90 días. Si los dueños no aparecen, se traslada a otra bodega durante un año hasta que finalmente son entregados en donación a las alcaldías para ser regalados a personas de escasos recursos. Lo que queremos es que nuestro usuario sepa que si algo olvidó aquí y lo reporta en los primeros minutos, 10, 15 minutos, es un 90% de que se va a localizar su objeto. Con imágenes de Alejandro Ansures para Azucena a las 10, Jorge Martínez.